Salud, salud Marriza, para abajo, para adentro, para adentro Hola munis, ¿cómo están el día de hoy? Hoy, estoy muy emocionada hoy porque uno de mis primos vino a México desde Corea No sé si ustedes sabían, pero uno de mis primos ya está viviendo aquí en México Pero él vive por Querétaro Mi otro primo que vino desde Corea, trajo a sus amigos Primero se fueron por Querétaro, creo que fueron a Guanajuato, Querétaro, por ahí Y ahora tocó llegar a la Ciudad de México a estarse unos días Así que hoy llegan, ya literal van a llegar en unos minutos Como unos 5, 10 minutos van a llegar Vamos a ir por ellos Hoy el plan es ir al centro Hoy les quise enseñar todo, las bellas artes, Zócalo, el centro, quieren ir al mercado Y luego en la tarde vamos a ir a cenar Mi primo salió una vez, creo, en mi canal Lo van a ver y van a decir, ah, sí me acuerdo de ese primo Y vamos a ver a sus amigos que yo nunca he conocido Así que va a estar divertido Quise bloguearles todo, todo, todo hoy Y estoy muy emocionada de ver mi primo aquí en México La última vez que me acuerdo que había venido y que yo estaba aquí en México Fue cuando yo estaba como en la primaria o secundaria viviendo aquí Había visitado con otra prima Pero es la primera vez que visito cuando yo estoy aquí sola Trabajando como adulta Y vamos a ir a salir Vámonos, vámonos Estoy con mi primo Hola 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 Sus amigos, hola Hola, hola Primero vamos a ir a comer Que vamos a comer pizza Y luego vamos a ir al centro Capsida Bienvenidos, bienvenidos Podelo negra 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 Vámonos, vámonos ¿Qué? Victoria Vámonos 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 Que rico Que rico Estamos caminando al Palacio de Bellas Artes Decidimos caminar porque el día está muy bonito Vámonos, aquí hay fotos No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Pasamos por Santa Clara Para que prueben el helado ¿Masista? Oh, no, no ¿Rico? Muy rico Caminamos unos 20 minutos Ya nos falta como 3, 10 Que rico Que rico Que rico Que rico Santa Clara, que rico Santa Clara, que rico Estamos caminando Luego quiero que prueben Las papas aquí en México Porque ya han probado mucho taco Justo por eso en vez de ir a comer comida mexicana ahorita Fijimos a comer pizza Porque ya habían comido demasiados tacos Desde que estaban en Querétaro y Guanajuato Y Solo Opa CP 와서 제일 놀라운 거 Opa 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 D 에 Llegamos al Palacio de Bellas Artes Chogitoita, Palacio de Bellas Artes Está tomándole fotos Siempre usen su protector solar Estamos por la calle Madero Y hay muchísima gente No, no, no hay gente que tiene gente Hay demasiada gente Yo quiero ir al baño Se están sorprendiendo bastante por los edificios y todo Qué bonito la verdad Entramos a un restaurante solo para tomar unos shots de mezcal Nada más Guzano Es así que no lo puedo comer Pero como se está calado Ah, calado? Ah, ¿cómo se está? Ah, ¿cómo se está calado? Sí, sal con guzano ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Esto está aquí y no lo puedo comer? No, no lo puedo comer No, no lo puedo comer No, no lo puedo comer No, no, no esto... ¡Vamos! Dónde el hueón es cicletor... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Pero de esto? ¿Pero que veas? ¿Pero de esto? Esto es que cremos que tienen la comida y es que no podemos ver cómo es ¿Pero de esto? ¿Pero de esto no se está ahhh? Sí, es tan bueno. ¿Vamos a la catedral? Mi primo me ha venido. ¿Opa? ¿Cuándo llegaste? Ella es 19 años. ¿Eso es 19 años? Sí, es 20 años. Hola, ¿Qué? Un día de la edad en oración. ¿Cardes? Un día de la edad en oración. ¿Cómo se va a la edad? ¿Cardes? ¿Estás bien? ¿Eso es así? ¿Eso es verdad? ¿Estas de la edad? ¿Por qué? Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Otro Qué loco que nunca había venido aquí Bueno, sí, probablemente sí había venido aquí Mil veces con mi familia cuando era chiquita Pero es que neta no me acuerdo Porque era demasiado chiquita Y ya creciendo aquí en México Pues nunca tuve más oportunidades O no pensé en turistear Porque ya sabes, cuando vives en un lugar Ya no vas a turistear Vas a turistear cuando vas a nuevos países Pero como yo vivía aquí Pues ahorita que estoy con mi primo y sus amigos Es la oportunidad para mí de turistear Y ver qué más hay ¡Miren el cielo! Va a empezar a llover Llegamos al Zócalo Parece que va a llover Y como que está todo cerrado Y no podemos ver Miren Pero ve, se ve muy bonito La verdad No, es que sí va a llover Ya no queremos ir a casa Pero empezó a llover Y estamos esperando el Uber Pero hay mucho tráfico No hay tráfico No hay tráfico No hay tráfico No hay tráfico Entonces queríamos ir Dicen que es muy muy bonito Que se ve el ángel de la independencia Súper bonito en la noche Así que vamos a ir luego Qué divertido tener a mi primo aquí La verdad es que Él como dijo Había venido la última vez a México Cuando yo era muy chiquita Y él también solo tenía 19 años Ya hace 15, 20 años Y pues como les dije Yo porque vivía aquí en la ciudad Siento que desde chiquita Sí iba a turistear por muchos lados Pero no me acuerdo Porque era demasiado chiquita Y cuando crecí ya en la prepa Pues porque iba a la escuela Y pues mis papás trabajaban Como que no íbamos mucho Entonces yo no me acordaba De muchos de los lugares turísticos Especialmente en el centro y así O sea, sabía de lo básico El Zócalo, Bellas Artes Pero no, siento que fue mi primera vez Ya de adulta Como realmente turisteando bien y viendo Y me divertí bastante O sea, es otra cosa O sea, se sintió muy raro estar con mi primo Y sus amigos aquí en México Y yo enseñándoles los lugares Es muy padre poder tener esa experiencia De enseñar a mi familia Este lugar donde yo crecí mi hogar Pero que ellos también se diviertan tanto aquí Y les guste la comida y las bebidas Y todos esos lugares Porque sé que todos somos coreanos Pero al mismo tiempo Ustedes tienen entendido que yo crecí aquí ¡SALUD! Hay que enseñarles Para arriba Para abajo Para dentro ¡Para adentro! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a ir a desayunar Así que obviamente Quise llevarlos a Casa de Toño Porque necesitan probar Vamos a ir a Casa de Toño a ver qué tal ¿Qué tal les gusta? Porque ayer no comimos nada de Comida mexicana Hola, somos cuatro Gracias Cácero Cácero Y Cácero Cácero ¿Limon? 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 Esto es lo que hicimos mucho ¿Limon? 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 Llegamos al museo de Frida Kahlo en Coyoacán pero hay demasiada gente compré estas camisas de Frida Kahlo están muy bonitas enfrente del museo no pudimos entrar al museo porque se agotaron los boletos pero pusimos aquí afuera y compramos las camisas de Frida Kahlo la siguiente vez que traigo a alguien voy a ver los boletos para que no se me olvide pero vean ¡hah! ¡hah! ¡ah! 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 Mercadoga Market I like it for you I like it for you Okay, Granada Well, welcome to your name Yes, welcome to your name Thank you Thank you Hello Hello This is Mexico Your paper My paper My paper We are coming to Chochimilco We are coming to Chochimilco We are coming to Chochimilco Let's go How much is this? 350 How are you? Thank you Why are you so much? 3 I'm 2 Someone heard K-pop What are you doing? Yes Yes Quesadillas Yes 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 We are going to eat Korean food Today we are going to meet One of the Olympic 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 Olympics They are going to eat Korean food And they are going to eat Korean food They are going to eat They are going to eat They are going to eat Soju first Everyone has their style It's the size This is the size This is the size This is the size I am I am You are Now the beer pero se toma de shot algunas personas toman más cerveza pues depende hay gente que no les gusta tomar en shot los prefieren de poner más cerveza así lo mezclamos bueno se puede mezclar así también lo mezclamos o también lo mezclamos así cada quien con su estilo sí pues salud con b y con b con b con b con b con b conocimos a la olympista mexicana de tiro con arco que se llama anna paula como vieron cenamos y salimos ahorita me divertí bastante hablando con ella y su novio que los dos son jugadores de tiro con arco aquí en méxico hoy ya es la última noche aquí en méxico que tienen ellos mañana en la mañana se van al aeropuerto y yo tengo que trabajar así que vamos a acabar el blog aquí nos vemos en el siguiente vídeo con insta año y y y y y y Gracias.